Ya para terminar el tema de posicionamiento, vamos a hacer uso de las clases individuales que existen para Fix y Sticky. Veamos cómo funciona. Copio la clase FixTop, se la añado a la caja 2, le elimino la clase de posición, porque ya no la estoy ocupando, guardo. Lo que pasó es que la caja 2 se posicionó con respecto a la pantalla, 0 píxeles desde la parte de arriba hacia la parte de abajo. Si yo doy un scroll, los elementos vuelven a pasar por debajo de este, y el elemento se queda fijo en pantalla. ¿Vale? Regresemos. Ahora, vamos a copiar la siguiente clase. Cambio, guardo, regreso, veamos qué es lo que sucede. Cuando la caja 2 topa con la parte de arriba de su elemento padre, se pega, pero en el momento que el scroll es igual al lugar que ocupaba, se vuelve a quedar.